¡Alba! Si fueras marciano, sería tu platillo, si fueras cigarro, yo sería cerillo, si fueras hepatitis, estaría bien amarillo, si fueras una panza, yo sería lo gris. Si fueras un hueso, sería diputado, y sin metralletas, yo sería soldado, si fueras galón, yo estaría atinado, si fueras una panza, yo sería lo gris. Si fueras manzana, yo sería gusano, si fueras temana, yo sería tu hermano, si fueras chiquero, yo sería marrano, si fueras una panza, yo sería lo gris. Si fueras tecla, yo sería pianista, si fueras un bocho, yo sería taxista, si fueras raqueta, yo sería tenista, si fueras una panza. Yo sería lo gris. Si fueras Marcelo, yo sería tic-tac, y si fueras chica, yo sería tantán, y si fueras un bochón, pues yo chiquis-tac, si fueras una panza, yo sería lo gris. Si fueras queso, yo sería ratón, y si fueras mambo, yo sería dalzón, si fueras dalila, yo sería salsón, si fueras una panza, yo sería lo gris. Si fueras biguela, yo sería marrano, si fueras correa, yo sería guarachín, si fueras pulque, yo sería tepachín, si fueras una panza, yo sería lo gris. ¡Viva! Gracias.